En la boca anteriores, cantamos al testo de tropas y moros por uno. ¿Qué es lo que nos da? Ya, un ejemplo para un trío más allá. Le pago en la pieza, un poco de agua, un poco de agua. Ya, un juguazo, dices. ¿Qué es lo que? Ambiaba bien el grano, el grano, el grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore E sentiremo i calori de la gira el mar Que travesse y el horario Tra la mixta de miro Cuando la ciencia me unida estará El canter a rindullir El carro a ellos debemos contar Mi marido no perdí Andi amandiente l'insano, l'insano, l'insano Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore E me entregó con iripañato cubano la ventura Si la fiebre no volcó, si se creía el gancho, si monta al sol Todo el filetro vallano calzón, l'ombre a morrer y otro mar Eso fue un lleno civil de Colón Como usted va a rindullar la paz Andi amandiente l'insano, l'insano, l'insano Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore Raccoglieremo l'amore Raccoglieremo l'amore